Hola, 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 ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy súper, extremadamente especial con Ana Luisa Zavala, quienes ustedes ya saben que no se enteran un rato. Esta transmisión es súper especial y decidí hacerla con Ana Luisa. ¿Cómo están por allá? También lo estamos haciendo a dos cámaras, como pueden ver, en la fanpage de ella y también en la fanpage mía. Esta es una competencia de titanes, la verdad. Sí, de titanes. Y entonces, bueno, hoy vamos a hacer esta transmisión súper especial a dos minutos antes de que sean las doce de la noche. Para que no digan que no es un libro por día. Para que no digan que es un libro por día. Sí, fue un libro por día. Para quien no sabe, en la fanpage de Ana Luisa Zavala, el Club de la Mente es el reto por leer mil libros en mil días, todos los días. Leemos un libro y se conecta a Helio Laguna hoy. Hola, Helio. ¿Cómo estás, Helio? Por leer un libro por día y compartir estos conocimientos con todo el mundo para que todo el mundo sepa y se inspire que es posible hacer todas las cosas que deseamos en la vida y ahí están esperando, dice. ¿Qué están esperando, compañeros? Igual a ti te estaban esperando seguramente, entonces, bueno. Sí, no hay receta secreta esta noche, les dije, pero es una transmisión especial que estamos haciendo con Gabriel Blanco en su Club de la Mente, compañeros. Aparte, va a haber en México un evento con Gabriel Blanco amazing. No se lo pueden perder, de verdad. Si a ti te interesa saber de verdad cómo ser millonario, en serio, sostenidamente, y no nada más ganar tantito dinero y pensar que eres millonario, requieres sí o sí ir a ese evento. Perfecto, chicos. Vamos a hablar, ¿tú saludas antes o empezamos con el contenido? Ya empecemos con el contenido, empecemos. Saludos para todos. Como siempre en el Club de la Mente, lo que les pedimos, y tú también se los pides. Sí, comparte, comparte. Es compartir estas transmisiones para que pueda llegar a muchas más personas la información. Imagínense que ahora despertamos, ¿en dónde estábamos? Estábamos en Playa del Carmen. No recuerdo nunca cómo se llama. En Playa del Carmen. Y luego fuimos a Cancún para ir al aeropuerto y luego hacia acá y luego a manejar como una hora. Sí. Y a pesar del trabajo tan increíble que has hecho los últimos días. Estamos transmitiendo el Club de la Mente. Sí. Y saludando también a toda tu gente. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre algo que se llama cinco consejos para ser feliz. Ok. Y fíjate que es un libro muy interesante. Ya van a empezar. Dice, comparten la transmisión y demuestren que realmente es importante para ustedes esto. Para mí es extremadamente importante sin importar lo que suceda. Entonces, fíjate, cinco consejos para ser feliz. Me gustó mucho este libro. Yo en múltiples ocasiones te he comentado sobre este tema que en algún rubro psicológico se conoce como el círculo de la vida. Sí. Alguien le llama facetas, alguien le llama pilares, alguien le llama de distintas maneras, pero aquí dice el bienestar completo deriva de combinar, fíjate qué interesante, dice los ingresos, la buena salud, una buena vida social activa, un buen empleo y lazos estrechos con la comunidad. Sí. Básicamente es cómo somos felices y para ser felices necesitamos una combinación de elementos. Sí. Si tú tienes solo uno de ellos, si tienes muchísimo dinero, pero no tienes salud, pues obviamente no vas a ser una persona feliz. Claro. Si tú tienes muchísima, si tienes buena salud y buenos amigos, pero no tienes. Se están ganando. Compartan aquí, por favor, y aquí también. Se están ganando en la fanpage de Gabriel. Bien. Entonces, fíjate, si no tienes un buen empleo, también vas a ser una persona triste. Sí. Si no tienes el amor de tu vida, también vas a ser una persona triste dentro de muchas, muchas cosas. Entonces, si te preguntara, Ana Luisa, prefieres la salud, el amor, el dinero, ¿cuál sería tu respuesta? Prefiero todos. Exactamente. Porque hay gente que incluso lo hace gráficamente con la rueda en la vida y el ejercicio es poner las diferentes áreas y dibujar cuánto, en un nivel del 1 al 10, en qué nivel estás. Y la analogía que se hace es que veas la rueda y dependiendo de en qué área estás como más bajo, si tú te imaginaras que es una llanta de una bicicleta, la bicicleta no puede rodar de la misma forma. Entonces, ¿cuál prefiero? Prefiero todas. Incluso si pusieras un automóvil con sus ruedas, si una rueda no puede avanzar. No funciona, no puede avanzar. O sea, avanza, pero súper tropezadamente. Así es. Qué bonita pareja de 10, dicen por ahí. Exactamente, ¿sabes? Una de las causas de esta transmisión es para que todas las fans sepan y para que todos los fans sepan. ¿Cómo ves? Entonces, bueno, ¿sabes esto? Algo muy interesante es una estadística que hace Gallup, que es la empresa más grande estadística del mundo, y dice que solo 7% de las personas en el mundo han mejorado su estilo de vida en todos estos aspectos. Solo 7% estamos diciendo que una vida feliz y una vida balanceada se lleva alrededor de tener a todas estas cosas, y solo 7% ha logrado la salud, las relaciones interpersonales, el amor, el dinero y el empleo, que son los cinco puntos que ellos mencionan. Un poco grave. Por supuesto, por supuesto. Una de las grandes razones, Ana Luisa, que menciona este libro, dice, la gente opta por satisfacción de corto plazo en vez de satisfacción de largo plazo. Sí, de hecho, los seres humanos estamos diseñados, de alguna forma, a querer satisfacción inmediata. O sea, buscamos el placer, y eso es muy natural. O sea, si tú te ves de chiquito, lo que buscas es placer, y psicológicamente hablando tiene toda una explicación, ¿no? Pero el problema con eso es que cuando buscamos la satisfacción temporal, compañeros, lo que ocurre es que como no dura nuestra vida, es como una montaña rusa, y tenemos muchos vacíos que tendemos a llenar con esta satisfacción temporal. El problema con eso es que el vacío se hace más grande y, de hecho, las adicciones, por ejemplo, vienen de esa búsqueda de satisfacción temporal. Y cada vez quiero más, 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 porque como no tengo balance y no tengo esa satisfacción sostenida, siempre voy a estar buscando algo externo que supla esa energía duradera que no estoy obteniendo. Sí, por supuesto, muy interesante. Y fíjate que al respecto de ese tema que comentabas, de que buscamos siempre el beneficio de corto plazo, Ana Luisa, la manera en la cual, te puedo decir que personalmente identifico este concepto, es como si fuese una tecnología, y por ahí a muchos no les parece, pero es como si fuese una tecnología anterior. La persona que busca la satisfacción inmediata, la persona que busca todo este tipo de facilismos y hedonismos, como yo les menciono siempre, es una persona que tiene una tecnología anterior, una tecnología antigua, una tecnología vieja, retrógrada, atrasada, inútil. Ejemplo, tú eres un pequeño bebé, pero cuando creces, ya no eres un pequeño bebé. Exacto, es como infantil. Exactamente. O sea, buscar esa satisfacción temporal es muy infantil. Exactamente. Y mira aquí, nos presenta una solución a este libro muy interesante, dice desarrolla rutinas constructivas y actitudes preestablecidas positivas para que estos actos inmediatos te rindan beneficios en el largo plazo. No queremos rutinas, no queremos disciplina, no queremos rigidez en nuestra vida, más si queremos ser felices, requerimos de ella. De hecho, la gente exitosa que tú puedes ver en el mundo, tiene siempre rutinas, siempre tiene rutinas muy, muy establecidas. O sea, es gente que tiene un balance de salud, o sea, se levanta, hace ejercicio y tiene como su rutina para ir al trabajo. Hay gente, tú me comentabas una vez, ¿no? Que Rockefeller incluso no, este, ni siquiera se compraba tanta ropa, ¿no? Siempre se vestía de la misma manera y comía lo mismo todos los días. Para no perder tiempo en ese tipo de cosas. O sea, no digo que tú tengas que hacer eso, ¿no? Y que con eso te vas a convertir en Rockefeller. Si quieres ser Rockefeller, probablemente tengas que hacer. Probablemente, pero fíjate. No hay necesidades. O sea, puedes hacer, en este caso, ¿no? De desarrollar rutinas constructivas. Hay cosas que puedes ir haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tu área de la salud está en un balance bajo, bueno, requieres enfocarte en poner una rutina de tu bienestar físico, ¿no? Claro. De comer adecuadamente, de, o sea, si te fijas, como que, no sé, la tendencia o lo que está de moda es regresar a lo básico. De ahí el raw food, la comida, irte a lo que comían antes, que era muchísimo más simple. Incluso la comida orgánica es irte a comer más simple, sin tanto aditivo. Le hemos puesto mucho aditivo. Y, porque pensamos que ese aditivo va a suplir esa rutina constructiva. Claro. ¿No? Para nada, ¿no? Es lo contrario. Estás entrando en un círculo de destrucción cuando piensas de esta manera. Hola, Dul. Saludos, chicos. Y aquí también. ¿A qué nos vamos a invitar más? ¿A qué comparte la transmisión? Comparte la transmisión. ¿Para qué? Estamos en una transmisión especial, compañeros, así es que comparte, comparte, comparte. Queremos que mucho más gente, tanto Gabriel como yo, queremos que mucho más gente se vea beneficiada con la información que compartimos. Así es que comparte, avisa, comparte, compañeros. Y más el día de hoy que tengo el privilegio en este programa de tener a una persona tan increíble. Entonces, pues con doble razón, compartan, por favor. Fíjate, Ana Luisa, estábamos hablando de que hay cinco áreas de la vida. ¿Te acuerdas de ellas? Decíamos que necesitabas el dinero, necesitabas el trabajo, necesitabas la salud, necesitabas las relaciones interpersonales sociales y las relaciones personales con un solo ser humano, ¿no? Y decía, fíjate qué interesante este tema. Dice, la satisfacción en tu vida profesional es lo que más influye en la felicidad de los seres humanos. Y mira esta otra parte. Dice, en realidad recuperamos nuestro bienestar más rápidamente después de la muerte de un cónyuge que después de un largo periodo de desempleo, tan así, para todas las personas va a variar esto. Sin embargo, podemos mencionar que la vida profesional es algo muy importante. Creo que en eso lo resumimos. No creo que es como lo más importante porque no puedes ir a trabajar si estás muerto, si no tienes una pierna, o si te enfermaste. Bueno, si no tienes una pierna y si no te enfermaste, claro que puedes trabajar. Claramente. ¿No? O sea, yo conozco gente... O sea, si estás muerto no puedes trabajar. Claramente. ¿Sí? Entonces, es un tema muy importante. Sí. Bueno, pasamos... Es tan importante como que piensa cuánto tiempo pasas en tu trabajo. Exactamente. ¿No? De hecho, uno de los mentores míos, que es Ronald Hobart, se lo he comentado varias veces, dice que siete décimas partes son dedicadas al trabajo y creo que está muy cercano a la realidad. Sí. Porque pasamos ocho, diez, quince horas en el trabajo, querramos, no querramos, nos guste, no nos guste, estemos apasionados con ello o no, pasamos mucho tiempo frente a ello. Más nos vale estar en algo que nos agrade y que sea productivo para nuestras vidas. Sí, y fíjate, me parece súper interesante lo que comparte este autor que dice que la satisfacción de la vida profesional es lo que más influye en tu felicidad por muchísimas razones. No solamente creo que sea porque pasamos mucho tiempo en el trabajo, sino que como seres humanos en donde desarrollamos la mayor parte de nuestras habilidades y capacidades como individuos es en nuestro trabajo. O sea, cuando tenemos un logro personal es muchísimo en nuestro trabajo. Como individuos, porque si ya lo veo en un nivel de relación de pareja, ya estoy involucrando a otra persona, ¿no? Claro. Pero como individuo, el lugar donde me puedo dar cuenta qué tan capaz soy, qué tan grande soy, todo mi potencial, muchísimo es en el trabajo. Ajá, perfecto. Por eso trabaja en algo que te guste. Exactamente, encontrar la profesión adecuada definitivamente es un elemento que nos ayuda. ¿Los estás regañando? Sí, los estoy regañando. Compartan, compañeros. A ver, yo les aviso, aquí se ve veinticinco en vivo y allá se ve cuarenta y dos en vivo. ¿Cuál y vicos? Sí, por supuesto. Si este es el perfil de la persona más atractiva. Este es el perfil de la persona más atractiva, debería tener más seguidores. Mira, entonces, otro punto importante. Ya hablamos un poco del asunto profesional. Ahora hablemos del asunto de las relaciones sociales. Dice que son tan importantes que ayudan a soportar la tensión psicológica. Claro. En algunas veces nos quejamos con nuestros amigos y nuestras amigas y no se trata de quejarnos con ellos. Sin embargo, la buena charla con otra persona, con un amigo, con una amiga, interactuar con alguien más, dentro de otras cosas, nos aporta muchísimas veces en algunas situaciones. Pero lo que más me llamó la atención es el siguiente detalle estadístico de Gallup. Escuchan bien, está increíble. La investigación experimental sugiere que es dos o tres veces más probable de hacer cambios sostenibles en el contexto de un grupo, compañía o institución comunitaria. En otras palabras, nos va mejor solos, nos va mejor en grupo, nos va mejor en equipo. Y más que en equipo, nos va mejor relacionándonos con otros. Sí. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que, y con esta tendencia de los millennials y todo ese show, que queremos volvernos cada vez más aislados, ¿sí? Creo que no estamos captando que como seres humanos no estamos diseñados para estar solos. O sea, como que no podemos lograr lo mismo solos que acompañados. Porque muchas veces la perspectiva que yo tengo de algo cambia muchísimo cuando lo hablo o cuando comparto con alguien, ¿sí? Por supuesto. No me puedo ver yo a mí mismo tan fácilmente mis puntos ciegos como me vería mi mejor amigo, por ejemplo. ¿No? Y también dice compañía o institución comunitaria, igualmente. Muchas veces, fíjate, en el trabajo que yo hago, una de las cosas que recomendamos es, si estás como muy absorto en tus problemas personales, ve a un hospital y comparte con gente que está con una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque ahí lo que hago es, saco mi tensión psicológica, como dice el autor, y me enfoco en alguien más. Y cuando yo puedo contribuir con alguien más, saco, me puedo salir de mi drama personal. ¿No? Perfecto. En equipo se impulsaron uno al otro, dice. Y allá dice, siempre necesitamos de otros para lograr más. Sí. Bueno, hablamos de las relaciones interpersonales, hablamos del trabajo. Y mira, aquí hay otra frase que dice, tu cuerpo no puede funcionar bien sin los alimentos, bebidas y ejercicio adecuado. Y sin dormir bien. Sí. Somos una maquinaria y como todo maquinaria funciona mejor descansada, no lo contrario. Sí. Muchas personas te dicen, yo puedo pasar mucho tiempo sin dormir y trabajar y tal. Sí, pero si durmieras, trabajarías mejor. Yo puedo pasar mucho tiempo sin comer y tal. Sí, pero si comías. Básicamente, muchas veces nos ponemos palabritas en nuestra propia mente. Sí. Pero sabemos, sabemos exactamente qué es lo que debemos de hacer. Sabemos cómo funcionan las cosas de la manera adecuada. Sí. Tú ves que si un automóvil lleva tres llantas, dices, perfecto, qué bueno que pueda funcionar con tres llantas. Pero no está diseñado para funcionar con tres llantas. Exactamente. Y fíjate que hay hoy día muchísima más evidencia científica al respecto. Incluso con la alimentación, ¿sí? O sea, dormir bien es una parte. Beber las bebidas, o sea, beber agua, por ejemplo, natural, lo más limpia, pura que puedas. Y los alimentos. Está científicamente demostrado que determinados alimentos, lo más puros que sean, es mejor y vive y sientes mucha más energía. Yo te puedo decir que yo lo he comprobado en mi propio cuerpo, cuando yo he comido comida mucho más pura y demás, efectivamente, la energía, el cuerpo se siente nutrido y eso nutre tu cerebro, piensas mejor. Por, me explico, es como tú dices, somos una máquina. O sea, nos gusta o no. Algunos más que otros, eso sí. Algunos más que otros, compañeros. Fíjate, mira que otro punto dice aquí, muy importante, y vamos entrando en este tema de la relación interpersonal con una sola persona. O relación amorosa, como lo denominan otras personas. Dice, las buenas acciones por los demás aumentan tu confianza y tu capacidad para cambiar tu vida. Hay personas que son, se sienten tan, pero tan, pero tan poquito, que solo se pueden ayudar a sí mismas. Sí. Imagínate. Entonces, definitivamente, cuando tú realizas buenas acciones, y no nada más en un ámbito amoroso, sino en un ámbito interpersonal, las buenas acciones por otros te hacen sentir confiado, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces hemos levantado la basura de alguien más, o hemos ayudado a pasar la calle a alguien, o hemos, y nos hemos sentido mejor? Sí. Es algo inherente, realmente, al ser humano. Mira, ¿quién tienes por ahí? ¿Por qué no lees el comentario? Molly. Lees te a mí. Dice, mentalizar significa entender que otra persona tiene diferentes pensamientos a los míos, y el nivel de madurez más alto es cuando generé algo que puede contribuir a mi comunidad. Perfecto. Y no alcanzamos a leer el resto del comentario, pero sí, les comento que Cristian Molina, que está comentando acá en la fanpage de Gabriel, es psiquiatra, especialista en adicciones y súper buen psiquiatra. Así es que, lean su comentario completo. Mira lo que dice Gaby, más transmisiones juntos, por favor. Ok. Yo feliz. Para que veas la instrucción. Yo feliz. Está bien. Mañana te tocará hacer la receta secreta conmigo. De maravilla. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice, una relación amorosa le da mayor fortaleza y más salud, por experiencia personal, te puedo decir que esto es totalmente cierto. Es muy importante este tema, te da mayor fortaleza, más salud, más alegría, permanente. Estamos igual. Estamos igual. Sigue la competencia de vital. Pero estamos igual, estamos, ahorita estamos exactamente igual. Mejor pónganse todos juntos, así tenemos el doble. Ándale. Pero, ¿pueden hacer eso? No, no se puede. Mira, ¿qué más dice? Las emociones se contagian rápidamente de una persona a otra. Sí. Pero es muy importante. ¿Te acuerdas que estábamos hablando en el entrenamiento que estaba haciendo en Sephora? Sí. Estábamos hablando de que el secreto está en la contratación. Sí. Lo mismo sucede en la relación amorosa. Exactamente. El secreto no está en cómo entrenas a las otras personas, sino en escoger a la persona... Correcta. Correcta. Porque dice, las emociones se contagian rápidamente de una persona a otra. ¿Sabes qué va a pasar si tú estás con una persona amargada, triste, deprimida, enojada, negativa? Te vas a volver exactamente igual. Exactamente. Mira, es así que lee este comentario. Si su cónyuge padece obesidad, las probabilidades de que usted también la padezca aumentan 30%. ¿Cómo lo ves? Pues sí. Si tú te relacionas con una persona que hace ejercicio, ¿sabes qué? Si la quieres ver, vas a tener que ir los domingos a hacer ejercicio. Yo te puedo decir por experiencia personal, compañeros. Etcétera, etcétera. La levantada temprano. Me encanta una frase y creo que no aplica, aplica para ambos. A la ley. Y dice, si tú te casas con un hombre exitoso, tienes que saber que siempre va a estar ocupada. Sí. Si tú te casas con una mujer exitosa, tienes que saber que siempre va a estar ocupada. Sí. Entonces, esto es algo muy importante. La persona que tú escojas y con quien te relaciones todo el tiempo, así va a ser. Sí. Si tú te relacionas con alguien que está hacia arriba, avanzando, proactiva. Sí. Pues vas a ser mejor. Y qué mejor si ambas personas tienen la misma dinámica, porque ¿sabes qué va a suceder? El resultado va a ser mucho más grande. Exactamente. Uno más uno es dos. Sí. Pero uno por diez se multiplica distinto, ¿no? Exacto. Siempre que lo multiplicas por uno, fíjate qué interesante. Sí. Uno por uno es uno, uno por dos es dos, uno por tres es tres. Pero si tú empiezas a multiplicar tres por tres es nueve, tres por cuatro es doce. Entonces empieza a multiplicarse de una manera exponencial y no de una manera lineal. Exacto. Cuando tú sumas esfuerzos bajo una dinámica de proactividad conjunta, estás sumando de una manera exponencial, estás multiplicando y no sumando, el resultado va a ser tremendamente superior. Sí, entonces para todos esos que, ay no, es matemática, compañeros, es matemática. Y si me permites, quiero mandarle ahí un mensaje a las mujeres, compañeras, compañeras mujeres. ¿Por qué? Aquí también. Porque las mujeres tenemos un impacto muy importante en las relaciones de pareja. Hay mucha gente y bibliografía que dice que la relación va a tender a ir mucho más hacia donde la mujer la lleve, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, hombres, que te fijes súper bien en la mujer que elijas y mujeres que empoderes a tu hombre. ¿Me explico? Es sumamente importante. Como la camisa. ¿Cuál camisa? La tuya. Ah, sí. Muy bien. Bueno, quisiéramos seguir toda la noche, pero estamos tremendamente, bueno, cansados, ¿no? Tú estás un poco cansada. Ya estoy un poco, un poco en devastación, compañero. Pues todo lo bueno termina. Las que mandamos, dice aquí, mira. ¿Qué? Las que mandamos, ja, 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 dice. ¿Qué? Sí, es que, mira, más que mandemos. Demasiados son una bomba de emociones. O sea, más que mandemos como mujeres, sí guiamos mucho la relación. Ahora sí se va a hacer muy popular esta transmisión. ¿Por qué? Cuando tú empiezas a hablar de temas controversiales, se hace más popular que cuando hablas de temas importantes. Es muy interesante el tema. Pero también es un tema importante. Por supuesto. Porque, o sea, de verdad, requerimos tener conciencia, ¿no? O sea, en serio, y como mujer tenemos un papel importante de empoderar a nuestro hombre. Porque muchas veces en lugar de empoderarlo lo jalamos, ¿no? Y me digo, ay, me quejo porque ni llegas tarde, no sé qué, bla, bla, bla. Y, bueno, ¿qué tipo de hombre quieres tener? Y qué tipo de vida quieres tener, ¿no? Y ahí aumentan los comentarios. Mira, muy interesante. Veamos, entonces, el resumen de este tema. Son cinco consejos para ser felices. Resumen. Cinco consejos para ser felices. Hola, Carrillo. Es muy interesante que si los cinco no se puede ser feliz. Claro. Se puede fingir ser feliz. Pero no ser feliz. Se puede fingir tener un automóvil de lujo y ser feliz. Se puede sentir muy cercano a la felicidad. Se puede sentir tener una pareja que te cargue todo el tiempo y sentirse cercano a la felicidad. Se puede sentir tener un cuerpo increíble y sentirse cercano a la felicidad. Se puede tener amigos y estar de fiesta todos los viernes y sentirse cercano a la seguridad. Se puede denominar el CEO de una empresa y sentirse cercano a la felicidad. Sí. Más la felicidad real está en ser rígidos al respecto de estos cinco puntos. Sí. Y saber que deben contemplarse todos aquellos. ¿Puedes comentarnos cuáles son estos cinco, Ana Luisa? El primero es bienestar en la vida profesional. Y ahí lo que dice... A un lado tiene una pequeña descripción de cuál sería una solución simple. Sí. Priorizar tu tiempo de trabajo. ¿Por qué crees que en la vida profesional priorizar el tiempo es tan importante? Para ser productivo. Exactamente. O sea, requiere ser productivo. ¿Sabes en dónde está la felicidad en la vida profesional? Sí, está en hacer algo que nos guste. Pero en la mayoría de las veces la frustración proviene de que no podemos hacer ni siquiera lo que no nos gusta. Somos la incapacidad la que produce frustración. Sí. Sí. O sea, no solamente trabajar, sino ser efectivo. O sea, ser efectivo en nuestro trabajo es lo que nos da la felicidad. Supongo que tienes algo que te gusta y no lo puedes hacer. Supongo que tienes algo que no te gusta y no lo puedes hacer. Eso es lo que te frustra. Exacto. Que no haces nada. Sí. Es una perdedera de tiempo, compañeros. Así es. ¿Cuál es el segundo punto que tenemos? El segundo punto, compañeros, es bienestar social. Encontrar y conservar el amor y relaciones sociales estrechas. Por supuesto, un tema fundamental. Tanto una relación interpersonal con una sola persona como una relación interpersonal con los amigos. Así es. Que son dos cosas separadas. Claro. Sin embargo, se denomina... Y con la familia, ¿no? También. Por supuesto. Entraría aquí la familia, ¿no? Ajá. Así es. ¿Qué otro tema tenemos? Bienestar económico. Administrar su dinero, compañeros, de manera inteligente. Este tema es extremadamente fundamental porque en muchas ocasiones... Y hay una frase, no sé quién la dice en alguna ocasión, que el dinero es tan importante como para... O sea, la razón de tener dinero es dejar de preocuparse del dinero. Sí. Porque cuando tú tienes eso, puedes preocuparte por todas las demás. Exactamente. Entonces, sí, puedes preocuparte por priorizar tu tiempo porque ya no importa si estás en un lugar o en otro o qué situación, nadie te obliga a nada. Sí. Lo mismo en el ámbito social, no tienes que tener amigos porque te invitan. Sí. Ni nada de eso. Ni una pareja porque te paga las cosas. Ni nada de eso. Ni en el plano físico puedes suplementarte adecuadamente, comer adecuadamente. Tienes tiempo para hacer ejercicio. Claro. Y en todos los planos. Claro. En el plano comunitario tienes dinero para regalarles a las personas si quieres. Sí, para contribuir. Así es. Y toda la gente que dice, ay, el dinero, compañeros, si tú eres de esos idealistas, necesitas dinero. Lo siento, necesitas el dinero para poder contribuir de la manera que quisieras contribuir. Así es. Dice aquí, entre más tienes, más puedes aportar. Exacto. ¿Qué otro punto tenemos después del económico? Bienestar físico, mantenerse saludable. Así es. Fíjate, de todos estos, aunque allá dijeron el profesional, si tú te mantienes bien físicamente, esto te ayuda tremendamente. Pues no tener dinero, no tener amigos, no tener trabajo, no ayudar a nadie, pero mantenerse físicamente en un estado de alto rendimiento, esto es extremadamente fundamental. Yo creo que aquí mucha gente va a diferir conmigo, pero es extremadamente fundamental porque no puedes hacer nada más, literalmente, si no tienes la salud, si no tienes tu mente operando al máximo nivel. Exacto. ¿Sí? Es tremendamente importante la salud, la alimentación adecuada, el tomar mucha agua, el dormir adecuadamente, el suplementarte, el poner tu cerebro a trabajar. Sí. ¿Sí? No puedes ganar dinero, no puedes ejecutar una profesión, no puedes llevarte bien con una pareja, no puedes hacer nada. Exactamente. Si no tienes la salud. Fíjate que eso te iba a decir porque tiene un impacto en todos lados. O sea, fíjate, el autor dice priorizar tu tiempo. No vas a poder priorizar tu tiempo de la misma manera si no estás bien en cuanto a la salud que si estás bien en cuanto a la salud. No puedes, o sea, va a tener un impacto tu salud en el bienestar social porque si no estoy bien alimentado, si no estoy bien descansado, va a tener un impacto porque voy a empezar a reaccionar con mis relaciones cercanas y se van a fracturar. O sea, si no estoy a mi mil por ciento en cuanto a mi salud, no voy a tener una claridad mental para poder administrar de manera adecuada mi dinero. O, fíjate, si no tengo una buena salud, mi dinero se va a ir a pagar médicos y medicinas porque mi salud está mermada. Así es. ¿Y el último punto que tenemos? Último punto viene estar en la comunidad, integrarse con las personas que lo rodean. Compañeros, no eres una isla. No eres una isla. Así es. Y aparte no viniste al mundo a ser una isla. O sea, viniste al mundo, ya sabes que ese tema me apasiona, viniste al mundo a contribuir lo que tienes para contribuir. ¿Sí? Y no puedes contribuirlo tú sola o en una isla desierta. Lo siento, no puedes contribuir lo que tienes para contribuir. Para contribuir requieres otros seres humanos y viniste al mundo a dejar el impacto que solo tú puedes dejar. Allá dice Mayra, me están dando exactamente lo que estoy pasando. Pues sí, chicos, fíjate, muchísimas veces yo he escuchado comentarios de, es que la vida es como es y tienes que aceptarla y tienes que acoplarla y tienes que ser flexible. Y bueno, está bien. ¿Sabes cuál es mi opinión al respecto? En la cual también van a diferir muchísimas personas. Eso es para quien desee ser flexible y acoplarse a como funciona y fluye la vida. ¿La vida debe ser justo como la vemos en nuestra mente? Quizás no. Pero por lo menos debe estar muy cercana a ella. Si tú quieres ser feliz, y tú sabes que yo tengo un acercamiento muy oriental y toda la gente lo sabe, y el acercamiento oriental te dice, deja fluir la vida. Mas sin embargo, debes hacer todo lo posible para que la vida sea lo más cercana a lo que tú deseas. Así es. ¿La vida es como a mí me da la gana? No, no es como a mí me da la gana. Pero debe ser lo más cercano. Lo más cercano, claro. Claro, o sea, a ver, yo siento, Gabriel, ¿qué puedo decir mi amor? Por supuesto que sí. Yo siento, mi amor, que hay mucha gente que malinterpreta ese concepto de dejar fluir la vida. Los araganes, como dices tú, usan ese concepto de dejar fluir la vida para no hacer nada. Y para ser víctimas de la vida, ¿no? Así es. Entonces, no, sí, o sea, creo que es un juego, ¿no? Uno, tú eres el creador de tu vida, y efectivamente hay cosas en la vida que probablemente no están en tus manos, ¿no? O sea, a ver, si se muere, Dios no lo quiera, mi mamá no está en mis manos. Pero si está en mis manos, ¿cómo voy a reaccionar frente a eso? Y el nivel de alegría o completud que voy a tener al respecto, ¿sí? Y hay araganes inteligentes que quieren hacerte caer en que tú también seas así. Sí. En que tú también seas una persona que reciba el universo como bien. Fíjate, fíjate que hay una cosa que digo yo mucho en los cursos que doy. Les digo, hay una parte en un ejercicio en donde hablamos de cambiar reglas y no cambiar reglas, ¿no? Y hay gente que quiere cambiar las reglas, y lo que yo les digo es, no se trata de cambiar las reglas. O sea, resistimos mucho la vida y la manera en la que es, y me la vivo peleándome con la vida. En lugar de abrazar la vida, ¿sí? De la manera en la que estás siendo y crear mi compromiso de todas formas. Con los recursos que tengo, ¿sí? O sea, no se vale decir, ay, es que soy pobre y no, 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 no. No, o sea, con los recursos que tienes, crea lo que quieres crear, ¿sí? En lugar de pelearme porque la crisis, ¿no? La crisis nada. Por supuesto, así es. Sí, pues bueno, yo creo que vamos terminando. Ok. Y quedamos con ese mensaje fundamental, como te digo. Asegúrate de unirte con personas que sí quieran buscar las mejores cosas de la vida. Sí. Porque quien te dice, hay que aceptar, muchísimas veces hay que aceptar cosas que salen de nuestras manos, como ya le dijiste, pero lo que nosotros podemos modificar, eso no hay que aceptarlo. Exactamente. Lo que nosotros podemos modificar, eso no hay que aceptarlo. Y quien esté en contra de eso, no debería estar cerca tuyo. Sí, no, o sea, ojo. Ojo con quien te rodeas. Ojo lo que lees. Ojo la fuente. ¿Sí? Porque sí requieres, o sea, abrazarla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh. Todavía no nos vamos. Ya casi, ya casi. Regresen, regresen. Ya nos vamos. Porque si no se corta otra vez. Si no se corta otra vez. Esto es un ciclo. Ya, ya están regresando. Chicos, el Club de la Mente y la receta secreta. El Club de la Mente es el reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro. Yo quiero decir eso. Y comparto los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda es porque quiero inspirar a millones de personas. Queremos inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Lograr resultados extraordinarios. Y crear una comunidad de personas que sí quieran cambiar y mejorar. Que sí quieran avanzar. Estamos buscando a los adecuados. No es un multinivel. Estamos buscando a los adecuados para que tú mismo, en tu propia vida, puedas hacer tus propias cosas. Con la tecnología que todos los días te compartimos. Y la receta secreta en Ana Luisa Zavala. La pueden buscar en su fanpage. Ana Luisa Zavala. Una persona extraordinaria e increíble que va a compartir ahora mismo qué es la receta secreta. ¿Por qué la inicia? ¿Para qué sirve esto? La receta secreta es un programa que hacemos de lunes a viernes. Y lo que hacemos es compartir recetas secretas de la vida en general. De temas que nos importan para estar en constante expansión y en constante crecimiento personal. Perfecto. Entonces, bueno, por ahora eso es todo. Saludos para toda la gente en la fanpage de Ana Luisa. Y Gabriel Blanco, Club de la Mente, chicos, aparte tiene muchísimas más cosas que compartirte. Ve a su fanpage, dale like, porque tiene un contenido maravilloso. Y ya sabes, él lee un libro diario en el reto del Club de la Mente, leer mil libros en mil días. Así es que dale like a su fanpage para que no te lo pierdas. Perfecto. Un abrazo para todos aquí. Adiós. Adiós, compañeros. Nos vemos mañana en la receta secreta.